El linda deja más enamorado a Cristian Nodal con este baile. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Venía a sorprendería a cada fanático suyo a compartir a través de Instagram Stories, una serie de videos en los cuales realizaría un sensual baile, con el cual robaría las miradas de todas partes. Dicho baile lo haría en promoción a su última canción, una mamacita. La princesa del pop luciría un traje de la firma Goosey, de color vino, compuesto por una sudadera corta, que dejó al descubierto un poco de su definido abdomen y un pantalón a la cabera. Belinda se movería al ritmo de una mamacita. Mientras movía sus labios en una sincronización con la letra, la estrella del pop realizaría sus movimientos más coquetos y atrevidos, pero claramente sin perder la clase y el estilo que tanto la ha caracterizado. Y a pesar de que Belinda no es muy dada compartir muy seguido este tipo de videos bailando, solo en ocasiones especiales como esta, conseguiría impactar a cada seguidor suyo y dejar descubierto toda su sensualidad, que tanto ha enamorado al niño de la banda. Poco después del lanzamiento de Una Mamacita, Belinda también se mostró bailando su canción con el mismo look, y mientras se veía en el mismo lugar de fondo, Belinda aparecería acompañada en esta ocasión. Belinda lanzó esta canción en el mes de noviembre, justo al mismo tiempo que lanzaría su novio la canción, Dime Como Quieres, en colaboración con Ángel Aguilar. Este tema titulado Una Mamacita, es considerado por muchos fans de Nodeli, una clara referencia al tema de Cristian, titulado Así Mamacita, que forma parte de su último álbum. A través de Instagram Stories, Belinda compartiría el enlace de Una Mamacita, para que cada fanático pueda escucharlo, ya sea en YouTube, Spotify o Apple Music. Belinda disfruta del respaldo de sus seguidores, y sobre todo del gran cariño que le tiene Cristian Nodal, quien la apoya en cada proyecto, y cada cosa que hace en el día a día. Y es que recientemente, a través también de Instagram Stories, Belinda compartiría un pequeño video, en la cual su novio, aparece besando a una muñeca de personaje poppy, de la película Trolls. Y es que recordemos que Belinda, le da la voz a este personaje en la versión latina, tanto en la primera película, como en la segunda que saldrá el próximo año. Actualmente Belinda y Cristian, como sabemos se encuentran disfrutando, del máximo de su amor, en su propia casa. Y la estrella del pop, dejaría con la boca abierta a cada fanático suyo, debido a este baile, que sorprendería a más de uno. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la camarita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video, de los que subo diariamente a este canal. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.